he traído lo que el trabajo de un año o más y bueno me ha cogido con el tema de la pandemia y todo esto pero gracias a dios he podido salir al campo a desahogarme y son cosas que he hecho en el campo cosas que he hecho en casa tengo bodegones y tengo paisajes son cosas que me llaman la atención cuando cuando salgo a la calle y tengo esa necesidad de plasmarla en un lienzo y bueno aquí lo que tenemos he traído 28 cuadros y algunos son anteriores a la pandemia pero 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 bueno se ve que sigue más o menos lo que es la línea que yo estoy siguiendo hace unos años aquí bueno en principio yo agradecer a rocío el querer exponer aquí en mi sala y los cuadros que ya trae son el figuratismo y el realismo una exposición que es muy variada tiene temas de paisaje tener la de bodegones y temas así media de marinas pues el nombre desde mi punto de vista porque son cosas que las he visto yo he estado en ese sitio intento representar pues no solamente la imagen sino esa sensación que he tenido cuando he estado en ese lugar y que me ha me ha traído por algún motivo a nivel creativo ha sido fantástico porque es que yo me lo he tomado en plan hay que aprovechar esta esta situación de encierro y de lo que no puedes invertir tanto tiempo en pintar normalmente pues ahora lo he vamos me he volcado entonces creativo pues sí porque la verdad me han surgido cosas sobre toda esa necesidad de de salir al campo de salir a la calle en esos días que no podíamos era una cosa que me centré entonces más en los en los bodegones y en las cosas más más dentro de casa pero en el momento que ya nos dejaron salir a la calle ya lo que necesitaba era eso salí al campo y respirar y sentir lo que era la sensación esa de libertad que te da el pintar en el campo aunque yo luego lo termino en casa y tal pero entonces la verdad es que ha sido fantástico para mí ha sido una cosa negativa pero luego por otro lado a nivel artístico para mí ha sido un regalo llevo muchos años en contacto con ayamonte porque bueno me presenté hace muchísimos años al concurso de pintura de que ayamonte y lo gané y luego profesionalmente pues he estado trabajando aquí en ayamonte durante pues más de 30 años prácticamente y y aparte yo trabajo con luz de mujer que es el grupo este que ya maricarme carmen sánchez ruda y ana feo hacemos muchas cosas que desde hace unos años aquí pues se están moviendo bastante y hemos hecho aquí unas cuantas exposiciones aquí fuera de ayamonte y bueno tengo muchas amigas en ayamonte me encanta ayamonte porque tiene una luz que bueno ya es una cosa que todo el mundo lo dice pero verdad tiene una luz especial y aparte tiene una movimiento cultural que no lo tienen otra otro sitio yo si me aprieta incluso tiene más que huelva capital esperemos que haya turismo que a ver tengamos más libertad yo sé que los fines de semana así si va a estar con bastante gente y la sala la visita mucha gente y yo espero que todo el mes de junio tenga bastante afluencia y si a ver si tiene suerte y tiene éxito yo le agradezco a pepe que haya contado conmigo para exponer en esta maravillosa sala que me parece fantástica y la verdad es que sí siempre bueno sabemos que en el mundo del arte y en otro ámbito también las mujeres parece como que estamos siempre un poco más por detrás de la figura masculina pero bueno yo creo que poco a poco vamos a ir tirando y en este momento estoy súper orgullosa de tener aquí una exposición individual en esta sala yo eso decirle a todo el mundo que le guste el arte que se pase por aquí sin intención de que no tenga que nada de que comprar ni nada de eso que nos visite que conozca esta pintora que es muy buena hay una pintora hay una pintura que le gusta a la gran mayoría de la gente porque es hiperrealismo y se ve lo que se ha pintado y yo pienso que que todo el mundo que le guste el arte debe de venir a verlo aún no eres de wii hu no esperes más y disfruta de la mejor conexión a internet a precios increíbles entra ya en wii hu.es o llama al 959 830000 e infórmate de todas nuestras ofertas navega como pez en el agua con la fibra óptica con nuestra tarifa 300 megas donde además contarás con dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y conexión a internet si contratas con nosotros en ayamonte podrás disfrutar de nuestro paquete de televisión y ver los mejores 60 canales de temáticas diferentes además de wii hu tv la televisión de ayamonte completamente gratis no esperes más y ven a nuestra oficina situada en calle jacinto benavente 11 de ayamonte y pásate a wii hu